9. Neoknisa La neoknisa o bruja dama de la noche es un espíritu maligno de la mentología slava. Es conocida por atormentar a los niños por la noche y la única manera de protegerse de ella es con un amuleto, una piedra con un agujero en su centro. 10. Las madres de algunas regiones colocaban un cuchillo en las cunas de sus hijos o dibujaban un círculo a su alrededor con uno de estos utensilios como protección, posiblemente bajo la creencia de que los seres sobrenaturales y féricos no podían tocar el hierro. 11. El origen de esta criatura podría ser de la respuesta mitológica a lo que en medicina se conoce como parálisis del sueño, algo similar a otros demonios espíritus de diferentes folclores como los incubos, sucubos, al y mara. 12. Esta bruja se sentaba sobre el pecho de los que dormían para drenar su energía vital. 12. Debido a esto, muchos se refieren a este ser como si fuera un vampiro. La neoknisa visita a sus presas con frecuencia y según el folclore, este tipo de brujas aparecen cuando sus víctimas duermen boca arriba con las manos en el pecho, posición llamada durmiendo con el muerto. 13. Las leyendas dicen que está hecha de sombras y que su voz es horrible y chirriante, además de que huelen a musgo y tierra por los bosques donde se oculta. Para más información sobre este demonio, visiten el Instagram Evangelizando al Mundo para más información. Gracias por ver el video.